Es curioso porque yo tuve una llamada con el abogado de Antonio G. Lo que pasa es que no pude emiter el vídeo porque él no me dio permiso para hacerlo público. Lo tengo grabado y lo tengo guardado en mi ordenador. Sí que grabé la llamada, pero evidentemente publicarlo no pude. Él me dijo que no estaban incurriendo en ningún tipo de delito, ni judicial, ni civil, ni en ninguna de las maneras y que estaban actuando siempre de manera legal dentro del marco de la ley, del Código Civil Español o Penal. Sí, pero que yo diga que hay rumores, tampoco incurro en ningún tipo de delito. No, no, lo digo por el hecho del propósito de la demanda, como lo has planteado y tal. A mí sí, claro, evidentemente, claro que me suena. Yo claro que sí que creo que ellos están incurriendo en un delito, evidentemente. Pero ellos dicen que no y es curioso. Yo no sé esto cómo va a salir. Yo si quieres te puedo explicar hoy una cosa. La diferencia entre un delito de publicidad engañosa y estafa y por qué, o mejor dicho, por qué lo llevo por lo civil y por qué no lo llevo por lo penal. Ya, ok, perfecto. Bueno, te lo puedo explicar brevemente, brevemente. Es decir, cuando uno vende leche con un 10% de leche y un 90% de agua sigue siendo leche. Es decir, uno vende leche. Digamos que la EN, por decirlo de alguna manera, vende un poquito de leche. Vende, vamos a poner un 1% de leche o un 10% de leche. El debate está en si un juez, vamos a decirlo así, si un juez entiende que un 1% de leche sigue siendo leche o vende algo de leche, un 1% de leche, la verdad es que yo, si la EN vendiera un 1% de leche diciendo que es leche, yo la verdad es que me la jugaría y me lo hubiera llevado un caso por lo penal. Yo lo hubiera llevado por lo penal. El tema está en que si un 10% de leche es una publicidad engañosa y una estafa. Entonces, lo que, por decirlo de alguna manera, un 10% de leche, la verdad es que prefiero llevarlo por lo civil que por lo penal. Ese 10% da lo mismo lo que valga, ¿no? Para determinar si es una estafa o no. Quiero decir, por ejemplo, si el 10% lo venden por 100 o si te lo venden por 100.000. El juez diría, hostias, al ser 100.000 ya se considera estafa, pero si son 100 no. Para una estafa da igual. Bueno, el delito tiene que ser, para ser delito, tiene que ser más de 400 euros. Y en este caso está claro que la venta es más de 400 euros. O sea, sería delito. Sería delito en ambos casos. Es decir, superar los 400 euros. A mí lo que me interesa para ser delito es que supera los 400 euros, pero para la publicidad engañosa y para la publicidad engañosa, para el delito de publicidad engañosa lo que interesa es que ese porcentaje de cantidad de leche sea tan bajo que dé a confusión. Entonces, claro, volviendo al ejemplo, ¿es un 10% de leche da confusión? Pues, hombre, es muy debatible. Entonces, escoger a un juez y explicarle este caso con un 10% de leche es debatible. Vamos a decirlo así, es debatible. Entonces, prefiero llevarlo por lo civil, que es más fácil ganarlo por lo civil que por lo penal. Porque el juez de lo penal tiene algo mucho más claro. Bueno, yo creo que el juez lo va a tener jodido de todas las maneras. Porque, claro, ese 10% de leche varía también mucho de lo que ponga afuera en el cartón, básicamente. Si en el cartón ya te está diciendo que ponen 100% y te están metiendo el 10%, pues ahí también va a... Bueno, no, no. Claro, claro, exactamente. Es complicado. El juez se va a volver loco. Yo creo que esto, ¿cuánto tiempo hay que calcular? Pero se va a volver un juez de lo penal, un juez de lo penal siempre va a necesitar mucha más prueba que un juez de lo civil. Un juez de lo civil lo que va a necesitar es algo mucho, mucho más fácil. Es decir, yo a los clientes les puse un ejemplo mucho más fácil. A ustedes, a mis clientes les decía, a ustedes les han vendido un coche, les han vendido un coche y a ustedes les han dado dos ruedas. ¡Suscríbete al canal!